Bienvenidos al 10 aniversario Sónido Famoso ¿Y cómo está mi banda de Tlaxcala esa noche? Antes de comenzar yo tengo una pregunta ¿A quién hace falta la chamarra del famoso? Pero quiero la mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Escúchalo Que sabe de bueno famoso Pero sabe de bailar Escúchalo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Goza, goza El baile reventaba Así El baile que seguía Y los de allá atrás A ver tirulí La chica sí gozaba Los galetaños para la banda hoy La cubia que sonaba Que sabe la rueda Y los bastos no paraban Escúchalo Y bailar con las muchachas ¿Cómo dicen? Baila que baila La cubia que sonaba Goza que goza Y aquí seguía Baila que baila No paraban Goza que goza Y aquí seguía Escúchalo Y esto es Que sabe la rueda famoso Así 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 Para los primos locos de San Peter Para el loca Hoy Dice El baile reventaba ¿A quién le hace falta La gorra del famoso? ¿A quién le hace falta La gorra? La mano arriba ¡Sóndale! Vamos a regalarle la gorra A los que más bailen ¿Por qué? Dice Escúchalo Escúchalo Escala Baila que baila La cubia que sonaba Goza que goza Y aquí seguía Baila que baila Y los bastos no paraban Para la mayordomía Manzana Esa noche Celebrando al Santo Patrón San Bartolomé Tenango Gracias hoy Muchas felicidades Y producen el Luisito Ortega ¿A quién le hace falta La chaparra del famoso? Yo quiero la mano arriba A ver Tiroli Le vamos a aventar los regalos A la banda que más se motive A los que más bailen ¿Ok? La mano arriba La mano arriba Baila 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 Goza Goza Baila Baila Goza Goza Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo Desastro Goza Goza Escúchalo Para el famoso Chicarquita Solo Baila Baila Pachuca Mísico San José de Agalgo se me de corazón contigo Hoy Dice Goza que goza Baila que baila Para el Hubo Sonidero TV Y mi amigo Gus Hoy Échano famoso El sonido Garber 97 Escúchalo Internacional Estores de vela Somoso Rosco Organizaciones futboles Para Eloy Su esposa Lucero Palmaracas El muñeco Revenes Plus Para el Vicky Para el Abuelo Y esa palabra Es horrible La banda de Zagatelco La Hermosa América Y el Alguila Chapis y Vega Para sabor bichéñanos En la escala Sé lo famoso Ahí Jun Night Jun N Jay Exceto Lo 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 Lo